Vamos a hacer un paso, Cecilia. No, que aparte de la cantidad de jubilados que hasta este momento tenemos y lo que se va a incrementar es la meta que usted, presidente, se ha planteado del 100% de personas con edad de jubilación para que tengan su jubilación. Esa es la meta que está planteada y en la que se está trabajando para que no haya ni una sola persona, mujer con 55 años. Con la edad de jubilación. Y hombres con 60 años para que sean jubilados de acuerdo a las leyes y nuestra constitución que plantea esos derechos humanos, derechos universales, derechos irreversibles, irrenunciables y progresivos. O sea que eso está y ahora con la... Pero tú me decías, Cecilia, cuando estábamos viendo las noticias de Argentina y sufriendo juntos, tú, Cecilia, me decías, pero estos son derechos adquiridos, estos son derechos constitucionales. Cuando se da la progresividad del derecho no puedes echar para atrás. Es que esos son normas constitucionales. No sé si Argentina lo tiene, lo debe tener. Son universales, claro. Estoy seguro que la constitución argentina lo tiene y la brasilera, pero es que la oligarquía se pasa por encima de cualquier cosa, no le importa. ¿Ves? Aquí son derechos adquiridos, aquí no puede venir nadie a poner la edad de jubilación en 60 para la mujer y 70 para el hombre. Nadie puede venir, nadie. Porque está constitucionalizado. Y ahora me da más fuerza para decirle a la Asamblea Nacional Constituyente que en la nueva redacción de la constitución pongamos blindados todos los derechos sociales del pueblo venezolano. Todos los derechos sociales. Esa va a ser nuestra respuesta al saqueo de Macri y al robo de Macri. Ladrón eres Macri. Le robaste a los viejitos. Le robaste a los jubilados. Eres un inmoral Macri. Deberías renunciar, deberías irte a la Argentina. Ladrón, le robaste a los más preciados y sencillos y sensibles que tiene el ser humano. Son nuestros viejitos, nuestros abuelos. Me duele, me duele. Y ayer decías, si yo fuera argentino, bueno, hubiera estado en esas calles también con el pueblo argentino. Nos duele, nos duele. Ayer una señora declarando allá, porque hay manifestaciones multitudinarias en rechazo a esas medidas, una señora argentina decía que, y llorando, ella lamentaba haber votado por Macri. Ella dijo, se ve que ella era anticristina. Correcto. Ella decía, ni Cristina. Cristina no cuidó más que lo que hizo este señor por el que yo voté. ¿Cómo me arrepiento? Bueno, aquí es para vernos en ese espejo, pues, de lo que es la derecha y no pasar por eso de tener que arrepentirse por esas medidas que toma la derecha y que, por supuesto, aquí Venezuela ha dicho, aquí la derecha no volverá. Con sus paquetes no volverán. Con su invitada especial a la hora de la salsa, Silvia Flores. Vino hoy, bueno, por la goma, como dice. 90 millas por la goma. Así es. Así es, Javier. Por eso, en la hora de la salsa, nosotros le enviamos toda nuestra solidaridad, todo nuestro amor sincero al pueblo de Juan Domingo Perón, al pueblo de Evita Perón, al pueblo de Néstor Kirchner. Sí, al pueblo, al pueblo de Maradona, al pueblo argentino, todo nuestro amor y solidaridad. Fuerza, Argentina. Fuerza, fuerza, Argentina.